hola hola amigos de emprendiendo en pareja bienvenido a otro nuevo vídeo que le estamos preparando en esta ocasión tenemos un reto bien bonito y bien duro a la vez vamos a transformar toda esta área de la piscina y para eso tenemos tres meses por delante le estamos mostrando cómo está ahora lo que queremos hacer queremos forrar toda la piscina de madera como siempre con pales reutilizando las cosas en esta zona de aquí irá la ducha la ducha de la piscina con flores con matas de riego ya vieron que ya tenemos la escalera preparada esto es una zona de paso aquí aún no tenemos previsto lo que vamos a hacer pero ya verán lo que lo que tenemos preparado por lo que tenemos pensado e irá de de cemento de esta zona que es un espacio de transición hacia el otro lado pues prepararemos una plataforma con unos bancos y un pozo de fuego toda la fontanería irá cambiada hacia allá y que más esta zona yo creo que ya está bien ya estamos preparando pasando los niveles y venimos a la zona solarium y de barbacoa y kiosco que pondremos o cantina que justamente toda esta zona toda esta zona vamos a condicionar como ya les dije la piscina va a ir completamente forrada de pales para protegerla ponerle una barrita también una sombrilla estamos ya organizando el jardín con los desagües del agua de saneamiento aquí irán unas hamacas este es el tanque que tenemos preparado donde van a venir todos los sedimentos y es un tanque que llamamos de evapotranspiración casi no me sale el nombre y aquí también irá sembrado de platanera que es lo que va a ayudar a que el agua transpire y se filtre y justamente aquí en esta última zona que nos queda es donde vamos a preparar la cantina todo esto llevará unos muros altos para proteger del viento y decorarlo bueno si quieres seguir viendo el proyecto suscríbanse a nuestro canal irán viendo paso a paso como lo vamos haciendo lo que vamos inventando los problemas que nos vamos encontrando por el camino y todo eso se lo intentaremos transmitir día a día y semana a semana bueno nos despedimos chao y nos seguimos viendo